Buscando en la lejanía, trabajo andaba señor Y así fui de domador a parar a las marías El patrón dijo que había catorce potro apartado Y un lista tuerta dejado por bellaco y peleador Y todos como un honor ya de cormillos cruzado Compañero al otro día de mi llegada a la estancia El patrón con arrogancia me dijo que ahí los tenía Yo dije Virgen María ayúdame en este pial Y rumbié para el corral con el cuerambre en la mano Encomendándome hermano a nuestro gran celestial Me le senté al lista tuerta para que viera el patrón Que no era un croto chambón ni tampoco un alma muerta De cerquita de la puerta me lo soltaron al flete Se elevó en forma de cuete y en el aire manoteando Se quedó como esperando de ver caer al jinete Pero tuvo la sorpresa y la desliga el sotreta De sentir por las paletas el revén que con firmeza Medio se fue de cabeza y arrancó pa' todos lados Como quien anda mamau y no puede hallar la puerta Y al ratito al lista tuerta lo traje bien samarriau Después siguieron los otros y algunos en su revuelo Me hicieron besar el suelo varias veces hay de nosotros Y así con aquellos potros y una madrina gateada Me alejé una madrugada de la estancia Las María Pa' hundirme en las travesías de nuestra pampa callada Después de un año y un buen día Con la yegua cabresteando Llegué una tarde troteando De vuelta hasta Las María El patrón con alegría Me recibió y con anhelo Yo le entregué sin recelo Quince pingos y oportuno Fui agarrando uno por uno y saltándolos en pelo Después claro es que cobré La doma de los vaguales Y pasé entre los mensuales Como tres días tal vez Luego mi mono cuadré Dispuesto a salir al tranco Pero el patrón hombre franco De corazón y alma abierta Me regaló el lista tuerta y otro saino pico blanco Después me estrechó la mano Y me acompañó al corral Donde monté en mi vagual De un salto gaucho y baquiano Le dije adiós al anciano Y dueño de Las María Y miré la travesía del campo y su cancha abierta Montado en el lista tuerta El que yo tanto quería Y me perdí galopeando Otra vez por la llanura Pasé cien noches oscuras Sobre la pampa mirando Sobre la pampa mirando Así es que anduve pensando De abandonar el salau Y en mi caballo montau Lista tuerta y vivaracha Pasé por Generalacha Y me fui rumbo a Bragado Y me fui rumbo a Bragado Y me fui rumbo a Bragado Lista tuerta